¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que saben más de nuestras defensas que nosotros. ¡Estáte alerta! ¡Suscríbete al canal! 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 Vida colocada Varios enemigos avistados Cargando Juntaré guardia en el conduto Varios enemigos avistados Varios enemigos avistados Contraré guardia en el conduto Salud Recargando Yo defenderé el conduto Varios enemigos avistados Cambiando cargador Arribando cargador Enemigo avisado Enemigo avisado Enemigo avisado Enemigo avisado Enemigo avisado Enemigo avisado Enemigo avisado